Hola mis gatitas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy les traigo una nueva suscripción al canal. Si ustedes conocen a Rosy Mike Michael, ella cuatro veces al año sube un video que se llama la caja de push-in. Entonces, ustedes saben perfectamente que yo soy amante a los gatos. Tengo siete gatos conmigo, entonces siempre, cada vez que ella sube esos videos de push-in, yo siempre me enamoro de todas las cosas que le llegan. El día de hoy me llegó mi primera caja que viene siendo esta de aquí. Esta caja viene siendo la del verano. Esta suscripción simplemente te envían cuatro cajas que vienen siendo por cada sesión o por cada estación del año. Que viene siendo primavera, verano, otoño, invierno. Cuando yo me suscribí, ya estábamos en la época de verano. Es por eso que recibí la caja de verano. Tanto, tanto, tanto que la quiero que la tiro. Oh my god, esta cosa salió volando. Así que esta viene siendo la caja, así se mira de enfrente, así se mira el gatito, de este lado no hay nada. Yo me pedí talla M, esta viene siendo la colita, aquí tampoco no viene nada. Y esta es la parte de atrás, así de la parte de abajo. Se ven sus patitas, se ven muy cute. Más que nada, para mí lo más cute viene siendo esta parte de aquí. Me encanta Pusheen, no se los voy a negar. A mí me gusta demasiado Pusheen. De hecho, cuando yo escribo por Messenger, siempre estoy mandando un gato de Pusheen. Esta caja viene con un plástico transparente. Yo ya se lo quité porque ahí venía mi dirección. Y es así como la vamos a destapar, miren, nada más. Qué bonita caja, así se mira de la tapa. Aquí dice Pusheen, luego la alzo un poco más. Y aquí están todas las cosas que me llegaron en esta caja. Esta es la tarjeta que me llegó con las cosas. Y así se mira la tarjeta de enfrente. Yo estoy ansiosa, la verdad, estoy súper ansiosa. Lo primero que saco de la caja viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo, yo creo que viene siendo la figura de este mes. La verdad que está bien bonito. Es un carrito de nieve y viene con su gatito. Viene con el Pusheen ahí. Miren qué preciosura es esto. Miren, este es el carrito de la nieve. Viene con nieves de conito. Aquí viene Pusheen. Miren, miren qué hermoso se ve. Y también viene con este Pusheen. Miel chiquitito. Súper bonito. Comiendo su helado. Ay, qué hermoso. Miren la colita. Ay, esta es una belleza. Si tú eres amante de los gatos, esto te va a derretir el alma. La verdad que sí, se mira muy bonito. Lo siguiente que saco viene siendo esto de aquí. Esto es una cookie yard. Esto es un container donde tú puedes guardar galletas. Así se mira ya fuera del empaque. Que es totalmente de como aluminio. No lo puedo destapar. Ahí está. Miren, así es por dentro. Es de totalmente de aluminio. Junto con su tapadera. Aquí puedes almacenar galletas. Pero mirándolo bien, yo no lo voy a utilizar para las galletas. Yo creo que aquí voy a poner, no sé, algodones. Para de eso cuando uno se quita las uñas. El esmalte de las uñas, yo creo que es lo que voy a estar utilizando. Me mandaron una prenda. Me mandaron esta prenda de aquí. Miren, esta es la figurita que tiene la camisa. Qué bueno que la pedí en talla M porque esto parece un L, la verdad. Así que, uy, qué bonito. Ya tengo una camisa de Pusheen. Lo siguiente que saco viene siendo esto de aquí. Esto es para que pongas helado. Ya, ya, ya. Para que pongas tus bolitas de helado. Obviamente, pues estamos en verano. Te van a dar cosas simplemente para que puedas utilizar en verano. Bueno, miren, aquí está. Este es el vasito para que tú pongas tus bolitas de helado. Miren, qué bonito. Aquí está Pusheen comiendo su helado. Ay, esto es lindo. Esto es precioso. Ay, esta es hermana. También me llegó estos stickers de Pusheen. Me llegó esta cosa redonda. Esta es como tipo hielera que te va a ayudar a mantener las cosas frías. Pero en forma de bolsa. Ya así bien estiradita. Esta viene siendo la bolsa. Aquí puedes poner tus aguas frías. O cualquier cosita que tú necesites. Y que se mantenga un poco frío. Está súper cute. Y también tiene con su correa. Para que te la cargues. Esta es más que nada cuando yo creo que cuando vas a la playa. O a la piscina. Echas tus botellitas de agua, de jugo, cualquier cosa. Y se puede mantener lo más frío posible. También me llegó esto de aquí. Dice, mantenga esta bolsa alejada de niños y bebés. No la uses cerca de las cunas, camas, coches o corrales de juego. Ok. Esto es para la supervisión de un adulto. Pero, ¿qué es? ¿Qué es exactamente? Ay, ya sé qué es. Ahora sí voy a cocinar con gusto, muchachas. Voy a parar. Miren, qué bonito. Ahora sí, a cocinar con pushen. Qué precioso se mira. Ay, miren esta bolsa. Ay, Dios mío. Esto fue lo que más me encantó. Esto, esto. Oh, my God. Y el día de hoy la voy a estrenar. Porque hoy voy a cocinar con gusto. Y ya lo último que me llegó viene siendo esto de aquí. Pero, ¿qué es? ¿Cómo para qué o qué? No sé qué es esto. Miren. No sé si esto se puede escribir. ¿O qué onda? Bueno, ya sé lo que es. Esto es un pequeño pizarrón. Donde tú puedes escribir las notas. O cualquier cosa que tú quieras hacer. O escribir. Eso es esto de aquí. Y esto lo voy a dejar así. No lo pienso abrir. Porque, pues, ahorita no tengo pensado usarlo. Más que nada, por ejemplo, que tienes un party. Y pones una mesa de, pues, de postres, de dulces y todo eso. Yo creo que puedes poner esto aquí. Y puedes escribir. Mesa de postres. No sé. Algo así me imagino yo, la verdad. Y esto ha sido todo lo que me ha llegado. Yo ya me quedé puesto con esto. Porque, la verdad, pues, yo voy a cocinar con push en el día de hoy. Yo me siento súper contenta. Amé la figura. Más que nada, el carro. Esto lo amé. Esto no me hizo mucha alegría. Pero, pues, ya está. Esto también. La bolsa. La camisa. O la blusa. Esto, oh my God. Esto estoy súper enamorada. Esto. 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 Y esto, para mí, estoy contenta. Siento que ha valido la pena lo que pagué por estas cuatro cajas que te dan por el año. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si te gustó, déjame tu mega like. Déjame saber qué te parece esta suscripción. A mí, la verdad, me parece muy bonita. Simplemente te van a llegar cosas para que lo uses en el hogar o en la oficina. Por ejemplo, si tú tienes diario, pues, ya tienes stickers de Pusheen. Pero todo lo demás, como se dieron cuenta, me dieron cosas para que yo pueda utilizar en la cocina. Pues, tengo que salir. Una camisa también me dieron. Donde, me dieron un vasito de vidrio donde yo puedo, este, comer cualquier cosa fría. Algún postre. Así que esta caja, la verdad, que sí me ha gustado bastante. Así que, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.